¡Hola amigos! Déjate guiar a través de nuestras voces al mundo de los libros. No olvides suscribirte, activar todas las notificaciones, darle like y compartir. Los ojos de mi princesa 2 Fuerte por amor Capítulo 43 Te lo advertí José Carlos metió las hojas en un folder y echó la cabeza hacia atrás para estirar sus vértebras. Muy despacio, oprimido por el sofoco que le causaba la confusión de sus sentimientos, acomodó las hojas y les echó un último vistazo antes de engraparlas para meterlas a un sobre. No las enviaría al destinatario sin fotocopiarlas. Deseaba conservar el testimonio para sus archivos y tal vez compartirlo con la pecosa. Ella mejor que nadie lo entendería. Alguien llamó a la puerta. Adelante. Contestó. Era su madre. Te habla por teléfono, un tal Mariscal Adalid. Qué nombre tan raro. Van dos veces que llama, pero no quise interrumpirte porque me acerqué a tu puerta y escuché el ruido de tu máquina de escribir. Condescendió. A los artistas hay que dejarlos solos cuando se inspiran. Gracias, mamá. Sin entusiasmo, sin entusiasmo, casi de manera perezosa, como si tuviera polainas de acero en los tobillos, se incorporó y fue a la salita de estar. ¿Hola? José Carlos, habla Mariscal. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Ya no te he visto. Estoy vivo y la vida es lo más valioso que tenemos. Me gusta tu respuesta. Anótela. Anótela. La promiscuidad, la promiscuidad. Ah, y se me olvidaba. ¿El hecho de dar mensajes al mismo tiempo sobre virtudes humanas? Sí, creo que soy muy sensible al respecto. ¡Ay, muchacho! El conferencista suspiró y quiso sonar indulgente. Eres buen chico, pero vives en un mundo de fantasía. Me gustaría platicar contigo, si me lo permites. Cuando quiera. En realidad le daba igual. Quedaron en verse al día siguiente. Colgó y se quedó mirando el teléfono por un largo rato. Después levantó el auricular despacio. Marcó el número de Ariadne. Ella contestó. Hola, amiga. Necesito verte. Lo reconoció de inmediato. ¿Cuándo? En este momento. ¿Puedes recibirme? Te espero. Un hombre calvo de extrema delgadez le abrió la puerta. Se encuentra Ariadne. Pasa, José Carlos. Percibió en los ademanes del anfitrión un mensaje de rechazo y tolerancia forzada. Era de esperarse. Todos en la familia de Ariadne se habrían enterado, tanto de la fascinación de la chica por su amigo escritor, como del rechazo tajante que él le propinó. Toma asiento. Voy a llamar a mi preciosa hija. Dijo el último enunciado con un énfasis excesivo, como si quisiese advertirle entre líneas. Atrévete a lastimarla y te partiré la cara. José Carlos aprovechó para mirar los cuadros de la repisa. Eran los mismos, pero todas las fotografías en las que él aparecía habían sido retiradas. Ariadne llegó vestida con un camisón de guarniciones barrocas. Sus movimientos eran cautelosos. Disculpa las fachas, pero ya me iba a dormir. Discúlpame tú a mí por venir a esta hora. Algo malo habrá ocurrido. Sí. No sabía por dónde empezar. Ella le ayudó. Lorena, te partió el corazón. Otra vez. No era una pregunta. ¿Por qué siempre tienes la razón? Carlos, yo nunca quise hacerte daño ni mentirte. Mis advertencias tenían fundamentos. Ahora lo sé. Desde la recámara principal llegaba el sonido de una televisión encendida que transmitía el noticiero nocturno. Lorena, nunca fue el tipo de mujer que podía apreciar los sentimientos de alguien como tú. Qué simple conclusión. Te la dije desde un inicio. Solo que no me escuchaste. Estabas obsesionado con volver a encontrarla y conquistarla. Él se sentía inapetente de polémicas. No pretendía discutir. No esa noche. ¿Sabes, Ariadne? Su voz sonaba lánguida, como la de un paciente recién salido de terapia intensiva. Yo pensé que ella estaba enferma. Tú me lo dijiste. O al menos así lo entendí. De acuerdo que incluso comentaste tu sospecha de que sufría una especie de bipolaridad y a veces se comportaba como Justin. Eso fue antes de saber sobre la existencia de su prima. Sí, sí. Déjame llegar al punto. Te escucho. Desde el inicio, yo decidí que podía, y debía, ayudar a mi novia si estaba enferma. Me consideré capaz de darle la mano a una pareja con trastornos físicos y hasta mentales, incluyendo los provocados por el uso de drogas. Fue una especie de reto personal. Siempre enarbolé la idea de que amar fortalece y amar es brindar soporte a quien quizá no se lo merece. No sé si me explico. Yo quería ser fuerte por amor. La pecosa mantenía una expresión confusa. Lo que trato de decirte es que podía brindar cariño a una chica enferma, pero no a una altiva, creída, despreciativa, soberbia y tonta. ¿Qué rayos te hizo? Alguien apagó el televisor de la recámara principal y se hizo el silencio absoluto. Ayer, reveló en un tono de confidencia. A la salida del congreso, le di una hoja doblada con el discurso que redacté para que dijera en la clausura. Ni siquiera lo abrió. El papel estaba un poco mojado. Entonces comentó. Seguramente, si eres tan descuidado en la presentación de tus escritos, serás igual en el contenido. Ya sabes que soy muy directa. La apariencia de las cosas representa su esencia. Tal vez no has podido publicar nada porque solo eres capaz de escribir pasquines. Ariadne tenía una mueca de extrema estupefacción. ¿Eso te dijo la...? Detuvo la frase para buscar el mejor adjetivo. ¿Desgraciada? Pero no fue todo. José Carlos siguió como si se estuviese quitando una válvula de presión. Le pregunté si me daría la oportunidad de invitarla a cenar. Ya que no te gusta leer, le dije, dame una cita en la que no tengas prisa para que pueda leerte en voz alta algunas cosas que he escrito para ti. Se irritó. Aunque, la verdad, ya venía irritada desde antes. Tenía dolores estomacales. Me contestó. Eres tan obstinado como mosca de panteón. Déjame decirte una cosa que no sabes. Apenas termine el congreso, pienso regresar a Estados Unidos con mi novio. Interrumpió su arenga para encorvarse. Los cólicos no la dejaban en paz. Voy a contártelo de una maldita vez. Entre gemidos lo dijo. Estoy embarazada. Tengo diez semanas de gestación. Entonces vomitó. Ariadne cerró los ojos y se llevó ambas manos a la cara. La historia le resultaba demasiado grotesca para ser tomada a la ligera. ¿Y? ¿Y? ¿Qué hiciste? Nada. Me alejé. Le hablé a Salvador y le pedí sus datos para viajar a la ciudad donde ahora radica. Quería olvidarme de todo. Comenzar otra vida en otro lado. Después fui a mi casa y lloré. Estaba preparando un equipaje cuando entró mi madre a la habitación. No pude contarle lo que me había sucedido. Pero sus palabras y caricias me ayudaron a salir del fango en el que estaba a punto de ahogarme. Me empujó a seguir escribiendo. Eso hice. Hoy en la mañana me levanté a trabajar. ¿Sabes, Ariadne? Los novelistas soñamos cosas. Imaginamos. Nos encanta sugerir mejores finales para las películas que vemos. Por eso mis hermanos detestan ir al cine conmigo. De niño, decía mentiras creativas y exageraciones tan elaboradas que la gente se quedaba con la boca abierta. Pero para mí era un ejercicio de supervivencia. A todo lo que no me gusta, siempre le busco otro final. ¿Qué escribiste ahora? José Carlos tomó el sobre y se lo dio. Es un cuento en forma de carta. Tiene 10 capítulos, prefacio y epílogo. Se llama Duerme. ¡Un cuento! Podemos enviarlo al concurso internacional al que te inscribí. No lo creo. Meditó un par de segundos. Te lo dejo. Son cuartillas originales. Entiendo. Lo leeré y te lo devolveré. Se lo quiero dar a Lorena. Si la pecosa tenía algún reproche o resabio, no fue necesario externarlo. Tampoco consideró prudente emitir un te lo advertí. Todo se daba sobreentendido. Perdóname, Ariadne. Se despidió con voz más y lenta. Jamás debí desconfiar de ti. No te preocupes. Todos los días aprendemos algo. Gracias, amigos, por seguir con nosotros en esta nueva aventura. Déjanos tus comentarios. Te esperamos en el siguiente capítulo de este fabuloso libro. Con tu apoyo, seguiremos subiendo nuevas historias, nuevos libros. ¡Los queremos! ¡Gracias!